Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy tu amigo, el Loco Pildorita y este video va para todos los hombres que les gusta pegar mujeres, maltratar mujeres inofensivas como no para la violencia contra la mujer, ya desesperados, el gobierno, atención el gobierno acaba de sacar una nueva ley para que se pare el abuso contra la mujer a partir de ahora, si tú le metes un puñete a tu novia, a tu esposa, a tu enamorada le metes un puñete, automáticamente te vas 7 años preso, 7 años te vas preso solo por un puñete, así que ya sabes, piénsalo bien y usted señora, señorita, que tiene ahí su enamorado, su novio, su esposo, que es pegalón cuando su enamorado, su novio, su esposo, le haga así, usted parece tranquila, serena y hágale así, nada más y asunto arreglado, así que ya sabes, si tienes un amigo pegalón, pégale este video en su muro, soy tu amigo, el Loco Pildorita